¡Suscríbete al canal! 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 de penal de Mancilla y un niño, lanza, se acabó dice Marcos Rodríguez termina el partido, Tigres consigue su primera victoria en este torneo, llega a cuatro puntos el cuadro de Necaxa tendrá que esperar para mejor ocasión a nombre de todos aquí, gracias nos vamos a Guadalajara Guadalajara